¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, ¿saben por qué estoy jugando este juego? Pues, porque ya se acerca el esceno de la película de... Bueno, he visto el nuevo tráiler de los animales fantásticos y dónde encontrarlos Y han aparecido unos cameos del universo de Harry Potter que quiero que ustedes vean Y que aquí en este juego aparecen en cromos, no a 100 personas Así que, vamos a empezar la partida Comprobando tarjeta de memoria Yo ya había hecho este juego ya hace unos días Bueno, no había completado ya porque estaba en eso de las piezas Pero quiero encontrar y conseguir hasta el 100% A ver si lo puedo conseguir A ver, vamos acá Guardando datos Ok, una nueva partida Estoy mal, en serio No, en serio Me encanta ese libro No había nada en el cielo estrellado esa noche Que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto Oh, sí, claro Mientras los confiados Muggles dormían Una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad El gigante llamado Hagrid Dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de 4 de Private Drive Dentro había un bebé acurrucado Harry Potter El niño, niño, que vivió Sí, ¿eh? Durante los siguientes 11 años Harry vivió con sus horribles padres adoptivos Los Darlys ¿Qué no eran sus tíos? Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta Invitándolo a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería Hagrid llevó a Harry a Harry al callejón Diagon Para comprar una lista de material escolar de lo más raro Ya, claro, su primera vez Poco después, Harry tomó el expreso de Hogwarts Hogwarts en el andén 9-3 cuartos Dejando el mundo Muggle bien atrás Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador Esperando que se ando que sería elegido para entrar en Gryffindor Y no en Sly... En Slycerin En Slycerin no, ¿eh? Le susurró al oído el suido el sombrero Podría ser genial, genial Todo está aquí en tu cabeza y cabeza Y Slycerin te ayudará a alcanzar la gloria No, no Bueno, pues si estás seguro Mejor que sea... ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! Ya recuerdo cómo hacían la voz de ese personaje, en serio Del narrador Ay, estamos aquí en el colegio Hogwarts Mi primer año en la escuela Qué bonita época era esa De primaria, no de secundaria Ya que creo que esto es primaria con este niño, ¿no? Con un Harry Potter de chibolito pequeño Porque no creo que esté de edad, estoy en secundaria Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería Ya... Soy Albus Dumbledore Vuestro director Hogwarts Esconde muchos secretos, Harry Así que busca detrás de cada puerta Pero recuerda Que no todos los secretos merecen la pena ¿Por qué? Oh, lo que me recuerda Que el pasillo del tercer piso Está fuera de los límites Para todo aquel que no quiera morir De forma muy dolorosa ¡Guau! No te... ¡Guau! No te... ¿Cómo es esa palabra? No te... Dices nada eso de la muerte dolorosa, ¿verdad? O sea, lo dices a un estudiante que va a morir Así de la nada No te preocupa que vayamos a hacer una mierda Papanatas, llorones, maravijas, pellizco Cuatro palabras maravillosas, ¿no crees? Y lo peor es que son insultos, director Ah, Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts Un buen lugar para explorar Ya Ah, Hogwarts, 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 Hogwarts Un buen lugar para explorar Vale ¿Y en serio este personaje es gay? O sea, según el libro y Agatha Christie Y todo lo que dicen esta persona del juego de Harry Potter Eh... Dicen que es gay Ah, puta Eso madre Tío Me dicen otra vez Me dicen acabo de mejorar el control Es en serio No puedo creer que se me chinga el control justito ahorita No me lo creo Ya, ya está, ya Perdón por tanta interrupción Pero Es que esta mierda Dura demasiado, ¿ah? Dura demasiado esta mierda Bueno Vamos a ir por las puertas Vamos por esta ¿Qué tenemos por acá? Tenemos una entrada hacia arriba Y tenemos Una puerta selladas Voy a bajar Eso es Ok, vamos a ver que podemos ¡Ay, los gemelos Weasley! ¡Hola! Por tu cicatriz debe ser Harry Potter Soy Fred Wesley Y este es mi hermano George Hola Harry Te proponemos una cosa En Hogwarts hay cuadros especiales No me digas Y detrás de esos cuadros especiales Hay premios Pero está claro que no todo el mundo Puede abrir los cuadros Tienes que saber el santo y seña Si nos traes grajeas con sabor a cera del oído Te diremos el santo y seña Estaremos en la sala común de Gryffindor Que está cruzando el cuadro de la dama rosa Vale Nos vemos por ahí, Harry Vale, gracias La verdad Existen esas grajeas de sabores, ¿ah? Existen de verdad en el mundo real Porque ya han creado esas cosas Y hasta hacen retos ¡Uy! Un cromo, 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 cromo ¿De quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Merlín Merlín El primer cromo No voy a verlos Porque usted ya Cuando ya se complete el juego Se puede ver los cromos Así que Cuando ya terminemos Se va a poder ver Así que ¿Qué más tenía que decir? Pues Esos 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 Las grajeas de sabores De todos los colores Existen de verdad ¿Santo y seña? Caput Draconis Draconis Vamos a entrar Vale ¿Qué está diciendo? Ah, sí Las grajeas de sabores Y de todos los colores Existen de verdad En el mundo real En serio Hasta ya han hecho Pero de todos los sabores Incluyendo Será del oído Sé picante Hasta moco Hasta moco Si pierdes resistencia Comete una rana de chocolate Te devolverá algo de energía Y hasta hay muchos youtubers Ya han hecho muchos retos En donde la gente Tiene que comer Gira una ruedita Y elige de un color Y si Y el color Tiene dos sabores Si esos dos sabores Son de cera del oído O de limón Y si te toca el feo Pues te lo comes igual Y el escupes Aún tienes que estar Con un balde A cada rato A ver No en No ensuciéis La sala como ¿Qué más tienes? Se vende Número 1 6 de las aventuras De Martín Miggas Del Mogul Loco 3 stickers Cada uno ¿Qué significa eso? Perdido Un sapo Si lo encuentras Devuélvelo a Neville Longwoton Longwoton Pociones Lección 1 No olvidéis Un cerebro depresoso ¿Qué más tenemos? Novedad total La Nubil 2000 Nada más Ya eso es todo Vale ¿Qué más tenemos por acá? Cuando te bebes una poción Herbovitalizante Te repones al instante Increíble ¿No es cierto? Ahí hubieran hecho Una buena referencia Vale Vamos a ver Vamos a guardar la partida No quiero que se me vaya Todo a la miércoles Vamos guardando Ok Ya está Y aquí hay otro León Reciente asalto En Gringotts Continúan las investigaciones Del asalto En Gringotts Se cree que se debe Al trabajo De oscuros magos Y brujas Los duendes De Gringotts Insisten en que No se han llevado nada El contenido De la cámara Que sigue sin conocerse Había sido vaciado El mismo día Vale Eso de la historia Eso tiene que ver Con Harry Por Harry Porque ya estuvo Ahí antes Antes de Antes de ir A la escuela De Hogwarts No es en serio Apareció en la película Y también en el libro La verdad no se Si el juego de EA O sea esto de Harry Potter Que los de EA Que son los que están Haciendo los juegos De Harry Potter Todo eso Se han basado más En las películas Porque creo que Este juego Se ha basado Este juego Se ha hecho Después de la primera Película de Harry Potter Que era del Piedra Filosofar Pero no se Si se basaron más En el libro O en la película A mi cabeza Eh Harry ¿Te acuerdas de mi? Ron Wesley Wesley Se llama Wesley Ese asqueroso Slicer En Draco Malfoy Ha cruzado Corriendo esta puerta Con una lechuza Bajo el brazo Creo que era Hedwig Vamos tras él ¿Saben lo peor? Es que el personaje No se parece En nada A la voz Y El nombre Ni siquiera es Wesley Es Wesley Venga Harry Vamos a encontrar A Hedwig Vale Vaya 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 Pero si es el famoso Harry Potter Hola Soy Draco Malfoy Y será mejor Que me respetes No Andas buscando tu lechuza Mira que dejarla Por ahí sola Vuelve a casa Con tu madre Potter Oh lo siento No tienes madre ¿Verdad? Oh Es un hijo de Sos mala persona Sos mala persona Bah Que cosa más desagradable Pasa de él Gracias Los Gryffindors Debemos permanecer unidos Gracias amigo En serio Te lo agradezco Ah ¿Saben? La primera vez que jugué el juego Pensé que era chica Para subir Pulsa adelante En el controlador ¿Saben? La primera vez que jugué el juego Yo pensé que Ron era chica Lo voy a decir en serio Pensé que Ron era de Ronnie De Ronnie O sea el nombre Ronnie De abreviado Y no me di ni cuenta Por la voz Y la forma en como es El personaje en el juego No me di ni cuenta Ven la voz No se parece en nada A un chico Cabrón Vamos a ver por acá Sígueme Uno Para saltar Acércate al borde Y mantén pulsado arriba En el botón de dirección Vale Vale Y corre Para saltar automáticamente Creo que esas Esas plumas me ayudan En algo creo Dato curioso Las fotos que están De las que no se No interactúan nada En el juego Son O sea Son productores Directores De diseño Son todos los que hicieron El juego El hacer el juego posible De Harry Potter Por ejemplo Este tipo de seguro Es uno de los que Intentaron Lograron hacer el juego posible Así que Para hacerles un poco De cameo A todos Les pusieron en los cuadros Vamos a ver Para adelante Aquí vamos Mira hay otra pluma Daré un rodeo Y vigilaré la entrada Será mejor que vayas A rescatar a Hedwig Claro Me vas a dejar solo Que no sé nada Y no dijiste Que los griffindos Tenían que estar unidos Amigo Dios Se me matan En pleno camino Será tu culpa Amigo A ver Vamos por acá Genial Vamos a entrar Hola Harry Potter Me llamo Nick Casi decapitado Y soy el fantasma De la casa Grifindor Cada fantasma Tiene su casa Mira que alta Es esta sala Tienes que subir Hasta arriba Para salir Si quieres Echar un vistazo Pulsa el botón Triángulo Pulsa de nuevo Triángulo Cuando hayas acabado O sea que Que me encanta Esa música En serio Me encanta La música En serio Es muy bonita Los de la EA Si se especializaron Mucho En esa técnica En los juegos De Harry Potter En todas En todas Está esa sonida Esa música preciosa En serio Todos los que están Aquí en este cuadro Son editores Productores O como se llaman De los que crearon En el juego En serio Todos ellos Algunos No todos Pero pusieron La cara Y el resto Es puro Ya saben Editado Nada más La rana de chocolate Ahí no hay nada Yo pensé Que habría algo Para conseguir Un cromo O algo Vale Vamos adentro Lo malo Lo malo del juego Lo voy a decir Mosquito Lo malo del juego Es que Cada vez que entras Hasta cierta puerta Se pierde Se han escapado Se han escapado De la clase De cuidado De criaturas Mágicas Atención Son muy venenosos No me digas Pulsa X Para lanzar Un maleficio Rechazo Flipendo Con tu varita Así pararás Esas cosas Horribles Gracias Y cuidado Con los rastros Venenosos De los caracoles Vale Wow Uy Electricidad Gracias Vale Vamos a ver Toma 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 Listo Ahí vamos Como estaba diciendo Lo único Que me jode El juego Es que Cuando llegas Hasta una parte Nunca sabes Cuando entras En una puerta Secreta O algo Se va a poner A cargar Se va a poner A cargar Mucho tiempo O sea Entras hasta Una sala Entras a esa sala No sabes Si esa sala Va a estar Caminar rápido O tienes que esperar Que cargue un culo Puedes usar Los botones L2 y R2 Para rotar La cámara No me jodas Yo estoy haciendo Esto Por pura estupidez Vámonos Ay mi Cabeza A ver Vamos a ver Que tenemos Por acá Pulsa Triángulo Para ver Lo que te rodea También puedes Lanzar un maleficio Rechazo Flipendo Desde esta vista Mira lo que puedes Encontrar En esta habitación Para hacer El flipendo Claro Ya lo haré Más tardecito Vamos a ver Que podemos Encontrar Por aquí Vamos abajo Hola Hola de nuevo Te has dado cuenta De que esos caracoles Venenosos Brillan Si Por su cabeza A las cosas que brillan Les afecta El maleficio Rechazo Flipendo Esto es un bloque Maleficio Tu maleficio Rechazo Flipendo Lo pondrá A un lado Claro Vale Para mover El bloque Maleficio Lánzale El flipendo Vamos allá A ver Flipendo Ya está Ok Antes de nada Quiero romper esto Listo Ok Ah Me dan O sea Que hasta Por limpiar La escuela Me dan Puntos De De experiencia Flipendo Ah Y hasta Para mover Algo me dice Que vamos a ganar La copa De la casa Ok Vamos a ir por acá Y No No llevo Concha Ahí vamos Otra vez Saltando Si se puede 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 Si se pudo Salto Y Para eso Me hacen venir Por una rata de chocolate A ver Vamos a ver Que tenemos por acá Uy Una rata Detentó las ratas Y está caminando Y aquí también Hay una rata de chocolate Que pendejo soy Uy Que es eso Quien es esa persona Quien eres Lo he visto Ahí estaba Y ya no está Bueno Has llegado hasta aquí Ahora Mira esto Que cosa Para mover un bloque Maleficio tan alto Como este Hace falta Un maleficio Rechazo cargado Con flipendo Ya Para lanzar Un maleficio Rechazo cargado Mantén pulsado X Para darle potencia Al hechizo Antes de soltarlo Ah ya Vale Vamos a ver Y Flipendo En serio No la ponte bien Flipendo Ahí va Otro más Flipendo Otro más En serio Y ya Flipendo Ya está A ver Como puedo cruzar por acá Salta Salta más Perfecto Uno más Ya está Vamos a saltar Flipendo Ahí va esto Eso me ayuda Hay una rana de chocolate Ahí pero nunca O sea Dato curioso del juego Nunca pude pasar por esta parte De la sala Hasta llegar a donde está ese lugar Nunca En esta vida Nunca he llegado hasta ahí Pero ahí se ve una rana de chocolate Y nadie ha podido llegar a esta O Si Como sea Como carajo Podía entrar por ahí esa cosa O esa persona Como sea Llegamos adelante Acá Subo Listo O sea Mejor entrar Que me deparará el camino Soy Neville Lombottom Hola Malfoy Me trajo aquí abajo Y luego corrió por un pasaje secreto Con una lechuza Oh no Ahora estoy atrapado Por estos libros encantados He perdido mi varita Así que no puedo apertar los libros Con Flipendo Usa el botón R1 Para apuntar con tu varita Los libros voladores Vale Luego usa el botón X Para lanzar el hechizo Entendido Toma Toma Oh yo odio esos libros Toma Vamos Toma Vamos Oh no te hagas Listo Ya están destruidos Todos ellos La palanca está por aquí Ajá Ahí La he encontrado No me digas ¿En serio Tiene pasadizos secretos Esta escuela? No me sorprende Que la gente vaya a morir Tanto en esta escuela O sea es peligrosa Es increíble Y peligrosa al mismo tiempo Es emocionante ¿No crees? Diría Don Bulldor Vale Sigamos avanzando La lechuza Hedwich Es mi lechuza Vale Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Y tú por qué estás triste Neville? Tienes cara de Tienes cara de Idiota Pendejo Pero no te hagas triste Con un maleficio rechazo Cargado con Flipendo Se podría sacar a Hedwich De esos barrotes Vale Mantén pulsado el botón X Para lanzarlo Claro Pero no hay nada más interesante Aquí que hacer Vale Vamos Flipendo Listo Hedwich Ven aquí Mi Búho Es búho ¿no? Lechuza Perdón Mi lechuza Vuelve aquí Te libero Y te largas De mi lado Que pendejo eres Sigamos adelante Hola Saltando Veo que has rescatado a Hedwich Quería salir Así que le abrí la puerta A ver si Malfoy Aprende a no tomarnos el pelo Vale Hola soy Neville También estoy en Gryffindor Harry me ayudó a escapar De unos libros que aleteaban Encantado de conocerte Neville Ven aquí Trepan Se me suben al cuerpo No puedo aguantarlo ¿Qué carajo estrenca? ¿Qué carajo? Nunca entendí esa frase Hasta el día de hoy No entendí esa frase O sea que le tenía miedo Y no podía bajar O trepan Se me suben hasta el cuerpo No puedo aguantarlo ¿Qué significa eso? Que alguien me lo diga Hedwich ¿Una escoba? A ver Tenemos una escoba mágica Wow Hedwich te ha traído una escoba Sí Para barrer todo el celular Te enseñaré dónde es la clase de vuelo Sígueme Ok Pero no tengo que hacer nada estúpido ¿Verdad? Porque Yo pensé Me han dado una escoba Uh ¿Para qué? Para barrer toda la escuela Y poder conseguir Cinco puntos de griffin Toda cada rato Y así conseguir la copa de la casa Uy Crajeas Esta es la puerta De la clase de vuelo Cuidado Harry He oído No me digas No me digas Gira la escoba Gira la escoba usando los botones de dirección ¿Cuál es la que es? ¿Cuál es la que es? Para moverte hacia adelante Primero cruza volando cada aro que aparezca por orden Al pitido del silbato ¿Vale? Vale A ver Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Nunca pasé la clase de vuelo antes Pero Lo conseguiré Tu, 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 tu Esta es copa Es muy lenta Uy Hay una grafía de sabor Ya voy a conseguirla Uh Estuvo cerca Está así Tona la garro Uh A ver Tres Dos Uno La tengo Excelente técnica Diez puntos más por conseguirlo Gracias La siguiente prueba es algo más dura Pero hay puntos extra si lo logras Cruza volando los aros mágicos que aparezcan Recuerda desacelerar para girar más cerrado ¿Listo, Potter? Al pitido del silbato Tres Dos Uno Rayos Vale, ya voy A ver Puedo conseguirlo Puedo conseguirlo Puedo conseguirlo A ver Ah ¿Dónde está el otro? A ver Uy Abajo 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 Carre Tenemos que conseguirlo A ver Abajo Abajo Cuidado señora Usted me dice que vaya por los aros No como la mujer de gano Pero ya me sabe A ver P-p-p-p Joder Odio esta parte No puedo agarrarlo bien A ver Ya, ya No, 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 no Harry 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 Pucha Tengo poco tiempo A ver Ah La chucha odio cuando no me puedo ver los movimientos bien Miércoles No Oh Rayos Ya casi lo consigo Ya casi lo consigo ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Muy bien Potter Te daré 10 puntos por esa bonita actuación Sí Sí, gracias ¿Listo para un reto más duro? Hay puntos extras si logras una puntuación perfecta Como antes cruza volando todos los aros mágicos Ahora concéntrate Al pitido del silbato Tres Dos Uno Conseguí la grajera A ver Puedo hacerlo Puedo hacerlo Es que me confundo cuando son los movimientos de la escoba En serio Porque hay unos Hay un tiempo en donde yo digo Ah Estoy yendo hacia arriba con la flecha hacia arriba Pero hay otros Entonces me dicen Estoy yendo abajo con la flecha hacia arriba En serio Me confundo acá al rato Porque hay un montón de juegos Que te permiten cambiar la cámara Pero hay unos otros Que no te lo permiten Y tienes que estar subiendo Que la cámara Y tienes que sobrevivir Con la cámara volteada Y he tenido que acostumbrarme En todos ellos Y cada vez que Y cada vez que estoy en un juego Ya me confundo ya Ve Ya me está pasando de nuevo A ver A ver A ver Odio esas cosas de la cámara Porque nunca se dice Ay Abajo es hacia arriba Y arriba es hacia abajo Yo estoy más acostumbrado La flecha arriba Está arriba La flecha hacia abajo Es abajo Mierda Se me acaba el tiempo ¿Cómo carajo Es que no puedo alcanzar esta Verdad Y me faltan 15 ¿Cómo carajo? Muy bien Potter Buena puntuación ¿Qué? 5 puntos más para Griffin Me faltaban 15 señora Has conseguido dominar Las tácticas básicas Para controlar la escoba Ahora vete Ah Me vota de su clase Claro Como me he faltado 15 todavía Me vota de su clase Por eso señora Eso es ¿Qué es fascismo? No No sería fascismo No sé ¿Qué sería? Hola Harry ¿Has conocido a Hermión? Es una marisa vidilla Y el ojito derecho De los profes No lo soy El cerebrito Hola Harry La clase de encantamientos Está a punto de empezar Estoy emocionada Es bastante molesta ¿Verdad? No me digas ¿La clase ¿De qué? ¿De hechizos? Vale Pero antes Si me disculpan Quiero agarrar Esas grajeas De sabores de cera Del oído Porque lo necesito No para comer Sino para conseguir Unas cosas A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Grajeas Grajea 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 Y guarda Los libros azules Te dan un montón De enseñanzas Y las rojas Son para guardar partida Ya saben Como esas opciones De Ay para moverte La cámara Tienes que mover R2 O tienes que mover El triángulo O círculo Para hacer Todos esos movimientos Ok Vamos a ver Necesito estas Grajeantes Sabores Oh no Me he olvidado Del libro de hechizos Luego te alcanzo Harry ¿Cómo entraste a Howard? ¿Te podía preguntar? Vale Ahora Esta es otra parte De juego Que aún no sé Cómo Hacerlo bien Vete a la clase De encantamientos Antes de que se acabe El tiempo Atraviesa los relojes Flotantes Para poner el cronómetro Vale Gracias Vale La cosa es esta En esta parte De los juegos O sea Los dos primeros juegos Tienes que moverte Llegar Mover a esa Esa cosa De la línea del tiempo Tienes un cierto tiempo Hasta llegar hasta la clase De tal De tal profesor Y si no lo consigues Pues te quitan puntos Puntos Si lo haces Te dan 10 puntos Lo malo es que nunca Y en esto lo digo en serio Nunca pasé La clase bien O sea Nunca Llegué a tiempo a clases Así que Espero lograrlo esta vez Allá voy Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Sé que puedo Uy ya Allá voy Allá voy Allá voy Espere profe Me ganaré Sus puntos extra ¿Me oyó? A ver Por acá Por aquí Por acá Por acá Y aquí Listo Y llegué a su clase Tú debes ser Harry Potter Bienvenido a la clase De encantamientos Llegas justo a tiempo Gracias Bienvenidos Jóvenes magos Soy el profesor Fritwitz Y hoy Vais a aprender El hechizo Wingardium Leviosa Lo primero De la primera clase Venga como se mueve Mi varita Y pulsa los botones Con los símbolos A los que apunta Completad cada secuencia Tres veces Para aprender El hechizo Wingardium Leviosa Inténtalo tú Recuerda pulsar El botón del símbolo Al que apunta Mi varita ¿Preparado? Vale yo voy A ver Eso ha estado bien No me diga Excelente Vale profe Perfecto Bien Soberbio Aguantad Ahora se pone más difícil Aquí vamos Eso ha estado bien Excelente Perfecto Muy bien Habéis conseguido Controlar El Wingardium Leviosa Potter, Granger Y Wesley Seguidme para ver La aplicación Del hechizo Wingardium Leviosa Vale profe Lo seguimos Ahora escucha Con atención Si un objeto Se puede hechizar Llevará encima Una chispa amarilla Un objeto encantado Puede levitar Mantén X pulsado Si quieres cambiar La altura De los objetos Vale Intenta hacer levitar El reloj de arena En su pedestal Para abrir la puerta Entendido Para pasar de grau Solamente tengo que hacer eso ¿Verdad? Pulse triángulo Para soltar el objeto Entendido Vale No quiero hablar con usted Solamente quiero hablar Con los chicos ¿Qué tenemos acá? No puedo creer Que Malfoy cogiera tu lechuza Deberíamos usar este hechizo Para darle una lección ¿Y cómo piensas hacer eso? No puedo creer Ya, ya, ya Lo único que nos va a decir Estoy impaciente Por hacer levitar objetos Recuerda usar X Para cambiar la altura De un objeto Vale Voy allá A ver Wingardium Leviosa Ahí vamos A ver A ver si se puede 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 Y ya Muy bien Cinco puntos Para Gryffindor Bien, 90 Adiós, profe Me voy de su clase Así es El alumno Se ha ido de la clase El profe Antes de tiempo Púdrase ¿Qué es esto? ¿Una carta? Gracias Tedwich Te veo Gracias He venido Hagrid Búscame en los terrenos del castillo Llegarás a los terrenos del castillo Por la puerta principal Pásate a tomar el té Y hablamos Tengo algo importante Que decirte Tu amigo Hagrid Gracias Hagrid 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 Vale Será mejor Aguardar la partida No quiero que se me cierre El juego Y tengamos una Pantomima Así que vamos a ver Vamos a guardar Si, estoy en el 12% Ya, wow Acá es más Con el coleccionable Para conseguir 100% Vale A ver Tengo que ir hasta otra clase A ver si puedo llegar Me pregunto ¿Qué querrá Hagrid Conmigo? Un lado Un lado Un lado Un lado Fantasmas Todavía no consigo ¿Cuántos? ¿Cuántos tengo que conseguir? 50 Wow Wingardium Leviosa A ver Velita Ven aquí Sí 5 puntos Para Gryffindor Por haber ayudado A arreglar la escuela Gracias Acá se puede entrar Se puede entrar a uno Pero no se puede entrar al otro Gran entrada Por aquí es la gran entrada Pero no era por allá O sea No, yo crucé por ahí ¿No? Eh, pepepepe Quiero ver algo Por acá es la gran entrada A ver Dice ahí Es por la gran entrada Pero si huye a la gran entrada Por el otro lado No sé si alguien ¿Pero qué cojón? ¿Dónde estoy? Ah Una pequeña pausa Vale Perdonen por la interrupción Pero es que tenía que hacer algo Y no tenía tiempo Para hacer otra cosa Vale A ver Eh, tenemos otra Promo de los magos famosos Pero antes que agarrar Estas Grajeas Y Al grupo ¿De quién es? Creo que ya sé ¿De quién es? Salazar Slytherin 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 Odio cuando las versiones españolas Y las versiones latinoamericanas Se mezclan demasiado Vale Vale Vamos a ver si puedo Quiero explorar el castillo Para poder conseguir Todas las grajeas Y también Los cromos Porque aún no he podido encontrar Por acá Por acá Vamos a ver que me depara Hogwarts Vale, por aquí he ido Y aquí hay otro punto de guardado No me lo creo A ver Amigo A ver ¿Qué me depara por esta puerta de cajón? Ayúdame Harry Algún asqueroso alumno de Slytherin Ha encantado mis ranas de chocolate Calabazas y calderos Y vuelan sin parar Por favor Por favor Ayúdame a recuperarlos Usando el maleficio rechazo Para que bajen Vale, vale Lo ayudaré Pero a ver si lo consigo Porque no soy bueno en esto Tengo que estar concentrado aquí Porque hace rato Se me va eso A ver A ver Si se puede Si se puede Mierda Ya casi Ya casi Mierda No lo conseguimos Si lo conseguimos A ver Necesito Necesito igual a las de chocolate No es Vaso Madre Puro calabazas No calabazas De lo que ponen No quiero rar el chocolate A narrar A narrar A narrar Unita bonita Unita No arrar nada más ¡Ni perro! Ya está Bien Gracias Harry Toma Mi cromo de brujas Y magos famosos De premio Gracias Dame mi cromo Dame mi cromo Dame mi cromo ¿Quién es esta vez? ¡Durururú! Ya está Cornelius Agripa No sé quién sea Cornelius Agripa La gripe porcina No es mi fuerte Vale A ver Vamos a ver Que hay por esta puerta Escondida Hay algo aquí Uy Cromos O sea Ya que digo cromos Digo Grajeando los sabores Y de todos los colores Necesito conseguir 50 A ver A un lado Uy Casito No quiero morir aquí Uy A ver A ver Y Es tanto No puedo hacerlo A ver Ya Y Ya voy Listo ¿Cómo es? Él ha entrado por aquí ¿No? O no ha entrado por aquí Vale Ya conseguimos todo eso Voy a poner a guardar Sí Acá se tiene que guardar Un montón de veces Si quieres pasarle el juego Lo cual es una cagada Pero ya saben lo que les digo Vestuario 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 Vestidores No sé Cargando Como les he dicho Aquí hay un montón De pantallas de cargar Si un juego no está bien Pues Acá al rato Se tiene que estar viendo esto Y es una cingada Bien Bien Potter Nos vemos otra vez Hola ¿Dando una vuelta Por el castillo? Sí De aquí no pasas No me adelantarás Ni aunque lo intentes No me digas Atrapado en un gran castillo Del terror ¿Eh? Oh Pobre Creo que Potter Va a llorar Púdrete mal voy Púdrete Pero antes de hacerte Mi puta Sala de cuadros No Tía no Eh Gran comedor Antes de Darte Meterte la varita Pura y culo Voy a tener que ir por esas Crom Esas Grajeas de sabor Siempre me confundo Grajeas Por cromos ¿Por qué será? A ver Necesito 50 Y me siento 40 Ay Dios Mi cara A ver Tengo 44 45 Y acá si lo consigo Eh 46 47 48 Me faltan 3 3 grajeas Y ya lo consigo Y acá es donde se van a saber si ganamos la copa de la casa o no ¿Verdad? Nunca he entrado aquí para conseguir la copa O sea así de que la levanto y ya A ver Por acá que tenemos Por acá hay otro lugar donde se puede ir Más morras Cargando, 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 cargando Siempre cargando Y llegamos Y llegamos A ver Y Oh Cuántas grajeas Ya conseguí 50 Puedo ir a por ese cuadro de los cojones A ver Necesito todas Todas las grajeas que se puedan conseguir Por aquí más Por aquí más Por aquí más Por aquí más Y Uy Señor Potter Hola Su estatus de celebridad No le da derecho a fisconear No me diga Ha desaparecido un cerebro de perezoso de mi clase No daré la lección hasta que lo devuelvan Vale Este es Sirius Snape, ¿no? Bueno Dato curioso El persona El actor que hacía de Sirius Snape En las películas de Harry Potter Ya ha muerto Si algunos no lo sabían Pues ya lo saben Pobrecito del actor No sé si lo habrá hecho Le habrá dado algo O algo así Pero el pobre ha muerto Y era buena actora Desde la primera película Hasta la última Que creo que fue el de El secreto del príncipe Creo ahí fue donde murió Fue buena actora Ok Ya tengo las 50 Antes de pelea contra Malfoy Quiero hablar con esos Dos huevones De los De los gemelos Wesley Y darles Las grajeas Y conseguir la contraseña De la dama Del cuadro Deben estar en la sala común De Griffithor Caput Dracones Allá vamos Cargando Me va a doler todo el cuerpo otra vez Hola Gracias por las grajeas Con sabor a cera del oído El santo y seña Para el cuadro Del viejo varón Cursi Es Bebida gaseosa Bebida gaseosa Espero que encuentres el cuadro Merecerá la pena Luego nos vemos Nos vemos chicos Aún se van Se van a otra clase O es que todavía tengo que buscarles Grajeas de sabores Bueno como se ya le he conseguido Así que me largo de aquí Cargando 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 Siempre hay que cargar En el juego de Harry Potter Sigamos avanzando Destributo Hubiéramos ido por aquí Hubiera sido más fácil Pero por el otro lado Se consiguió cromos Toda la cosa Así que no voy a quejarme Me voy por acá Y la sala del cuadro Y aquí está Bebida gaseosa Muy bien jovencito Es el santo y seña correcto Vale gracias A ver si pongo en funcionamiento Estas bisagras mías Gracias Abre paso ¿Qué secretos escondes? Cargando Otra vez cargando ¿Pero qué? Es una escoba Es una escoba Gryffindor ¿Pero qué escoba es esta? La Nimbus 2000 Escoba de calidad superior Ligera y veloz Wow O sea me gané una escoba La Nimbus 2000 Claro En la película Y en el libro Decían que solamente La consiguió Por cosa de un regalo Que alguien le envió A su Con su lechuza Seguro habrá sido Sirius Black Bueno ya hemos hecho Todo lo que teníamos que hacer Así que vamos a Vamos a enfrentarnos A Draco Malfoy Allá vamos Cinco puntos Tengo cien Y el último Eso ya ahí Ya está Ya está abierto Déjame pasar Draco Malfoy Cargando Cargando Te voy a dar Una lección Potter Vas a ver Lo que son Los petardos mágicos ¿Qué son los petardos mágicos? No tiras De este castillo Hasta que me haya vengado No me digas Uy 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 Tengo que petarme Con Draco A ver ¿Cómo funciona esto? Ahí va No Pues no lo conseguí Vale solamente Agarrarlo Y tirarlo justo en el momento A Draco Porque este idiota Se mueve demasiado A ver Acá hay que Ahí va Chúpate esa Vamos Malfoy Uy Ya sé cómo hacerlo Solamente que tienes que Moverte bien Rápido Ja Creip Encárgate de este intruso Y ahora Potter Vas a probar Mis super petardos mágicos Es que hay de dos calidades Pues cuánto dinero tienes O sea Ese es un gasto inútil Amigo ¿Por qué los forzuosos O sea Los gorditos Se creen forzudos? Es lo que nunca voy a entender A ver Pues cuántos petardos tienes Cuánto gastas En estas cosas Inútil Chaval Es en serio Haces un gasto inútil A tus padres Para los petardos mágicos Y los estás haciendo Ah Miércoles Ah Perdón A ver A ver Ahí va A ver Pon a Soben aquí Dame Uy Ah Uy Le di algo equivocado A ver Necesito esto Allá va Vamos Malvoy Es lo único que tienes Uy Uy Ah Coño Nunca lo doy bien A ver Ah Ay La maldita cosa Es onda expansiva ¿Por qué Odio la onda expansiva En serio Aquí lo tengo Vengo Malvoy 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 Pucha No 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 Ahí va Toma Eso Crave Idiota Se supone que me tienes que proteger Gold Ven aquí Vamos a enseñarle a este imbécil Quienes son los verdaderos magos Pues ustedes no lo son Si no están usando ningún hechizo Solamente están usando petardos Jejeje ¿En serio son gemelos? Ay rayos Ay rayos Ay rayos Petardo 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 Toma Uy 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 Solamente me han dado munición doble Ay rayos No olvide Que esa munición doble Es solamente para una Buena Si Maldita sea Potter La próxima vez No tendrás tanta suerte No me digas Ay en serio tío Que hagas esa Palmadita de manos Luego que te siguen tus Espirros Es una chingadera ¿Pero a dónde se va ese gemelo? O mejor dicho ¿A dónde te vas tú? Ahí es por ahí No en serio No Ese gemelo está yendo por el lado correcto Donde estaba Slytherin El otro es el que se está yendo por Por el lado de los Por Hogwarts Por Hogwarts digo Por Gryffindor O sea que el que hizo mal Fue el Mientras tanto Los relojes de arena Se van llenando Lentamente Pues ¿Cuánto tenemos nosotros Señor Eh Director De la Estudiosa E Imprescindible Es Hogwarts Ay no puedo decir una palabra bien Nunca puedo Ravenclaw Ravenclaw Hufflepuff Hufflepuff ¿Saben lo que me gustaría de este juego? Que me decían algo Slytherin No o sea Eh Sé que el juego La saga de Harry Potter es increíble Muchos la han visto Películas y libros Pero lo que me hubiera Lo que me gusta Gryffindor Lo que me gustaría en serio Es que hicieran Un spin-off O sea ya sé que existe un spin-off Que es los animales fantásticos Si no lo encontrarás Gryffindor en cabeza Con más puntos Si hará Slytherin Con la copa Por séptimo año consecutivo Bah Ya van siete años en serio Consiguiendo la copa de la casa Qué pendejos Seguramente A tretas Y a engaños Cargando Los terrenos Los terrenos de Hogwarts Qué bonito lugar ¡Eh! ¡Hagrid! 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 Hola Harry Soy yo Hagrid Me alegro de verte Estos son los terrenos Del castillo de Hogwarts Y yo soy el guardabosques No me digas Tendrás que ir a tu clase De herbología La profesora Sprout Te espera en el invernadero Luego pásate por mi cabaña A tomar el té Tengo algo que pedirte Mi cabaña está en los jardines Vale Los jardines del terreno Vale Ese sonido me dice Ir a clases Gracias Hagrid Automáticamente tengo que entrar A la clase de herbología Ay No me gusta hacer esto Cuando tengo que hacerlo Ay la línea de tiempo Si puedo Si puedo Si puedo Ahí voy Vamos 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 Antes de hacer esto Tengo que conseguir estas grajeas Y de paso ¡Lipendo! De paso 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 Es que hay grajeas de sabores justo aquí A ver ¡Lipendo! Y el Este de acá ¡Mierda! ¡Lipendo! Vamos vamos Si se puede Si se puede Si se puede Ya Ya Se sube Una más Una más Una más Calla Y pulse el botón de símbolo al que apunta Completa cada secuencia tres veces para aprender el hechizo incendio Eso es Ahora empecemos la lección ¿Preparado? Vale Allá voy Y... Tan 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 Eso ha estado bien Gracias Es solamente un movimiento de cadera ¡Excelente! Tan 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 ¡Perfecto! Todo está en la muñeca, profe ¡Increíble! Ahora intenta este A ver Tan 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 Eso ha estado bien Tan 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 ¡Perfecto! Vale, gracias Muy bien ¿Dominas el hechizo incendio? ¿Y cómo es posible? Ahora sígueme para aprender a usar el hechizo incendio Para poder usarlo, o sea, yo ya aprendí cómo se puede hechizar, pero no sé cómo usarlo Vale Vamos a probar el hechizo incendio para marchitar un bulbo botador Apunta con la varita al bulbo botador de la puerta Pulsa los símbolos correctos y conseguirá suficiente potencia para que afecte al bulbo Vale, entendido Pero antes quiero recuperar mi vida Vale Como estaba diciendo A mí me gustaría que hicieran un spin-off de la saga de Harry Potter O sea, ya sé que existe animales fantásticos Ya van dos películas No sé si van a ser así tipo Harry Potter que van a ser como siete Porque su historia es muy larga Pero a mí me gustaría otra cosa de Hogwarts Una serie Ya Sí, una serie Digamos que una compañía quiera hacer una serie de Harry Potter Pero no basada en Harry Potter, o sea, su Gryffindor O sea, Gryffindor Porque existen otras tres casas Slytherin Creo que unos fans ya han hecho una película de Slytherin En donde cuentan la historia de Salazar Slytherin Antes de volverse malo y toda la cosa Y también, nada más eso A mí me gustaría que hicieran una serie en YouTube Red o algo ahí Que hiciera de Harry Que hiciera de las otras dos casas Que son ¿Cuáles eran? Ya me olvidé Ramen Club O, no sé El Raven Club O la otra casa Porque no sabemos nada de esas dos casas Que queda Solamente conocemos Slytherin Y Gryffindor Porque son las casas más importantes Las otras dos no sabemos nada de ellas Bueno, vamos a ver esto Incendio Me gustaría que sucediera una película O algo así De esa saga Excelente, Harry Cinco puntos más para Gryffindor Gracias Me largo de su clase, profe Púdrase Bien Ya terminé mi clase Y tengo que guardar Sí, tengo que guardar Comprobando tarjeta Guardar Listo Ok Vamos a ver ¿Qué más puedo hacer por aquí? ¿Has estado ya entrenando al Quidditch? No Este año hasta dejan entrenar a los de primer año Deberías intentarlo He oído que eres bastante bueno con la escoba ¿Cómo puedo ser bastante bueno en la escoba? Si recién he iniciado las clases Hoy Hoy he iniciado las clases, amigo ¿Cómo chingaos es que voy a ser bueno en escoba? Si recién me la acaban de dar hoy Y ni siquiera lo he usado Y soy malo Por haberme ilusionado Vale Creo que voy a dejar este gameplay hasta aquí Hemos hecho dos clases Hemos conseguido una granjera de sabores Y una escoba nueva Así que espero que os haya gustado este gameplay De Harry Potter y la Piedra Filosofar Estoy haciendo este gameplay Porque va a haber un cameo muy bueno En Animales Fantásticos Los Crímenes de Winter World No sé cómo se puede decir el nombre Pero bueno Espero que os haya gustado Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!